Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar de esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes, ver los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan, José Acevedo y Gómez, 20 de julio de 1810. Estamos frente a la casa del tribuno del pueblo, hay un balcón que a semejanza del que él usó en Santa Fe, Bogotá, para la proclama estas palabras. Estas palabras inician la independencia de Colombia, él es uno de los precursores y demuestra la importancia histórica de Charalá, no solo porque aquí empezó la revolución de los comuneros en el sentido de que el máximo líder revolucionario estuvo aquí, sino también en el sentido de que aquí están los precursores también de la independencia. Entonces Charalá no es solo importante porque José Antonio Garán haya vivido aquí, si haya estado la revolución comunera, sino porque aquí también están los artífices de la independencia de Colombia, esta es una tierra de libertad, de prosperidad, de breñas, de montañas y de valentía, de coraje.